Ah bueno, ya no, ya no, ya no, ya no... Eh, no te vayas! Venga, venga, venga! Venga, eso es! Venga, suerte, venga! Pero bueno, esto te parece la política de que está... A buscar un... Wow... Mira, el chico! El computer! El computer, ven! ¡Ana! ¡Ana! ¡Sá por atrás, Ana, porfa! Ahí está, este hombre más feliz, el más feliz del mundo. Julián, veis. Siempre sonriendo. Dios mío, qué ánimo tiene este hombre. Un hombre encantador. Veis. Julián. ¡Apa! 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 Julián, veis. ¡Apa! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!